¡Suscríbete al canal! de hace mucho tiempo en lo que podemos llamar la comunicación política y tiene que ver con el asedio que tiene en términos simbólicos Venezuela y en términos económicos por supuesto siempre estos micrófonos tratando de defender, pero no se trata solo de defender, porque si no también de hacernos las preguntas como nos referíamos hace un ratito nada más, Bachelet que es la alta comisionada de esta comisión que la ONU le dispuso verificar ver, tratar de solucionar saber qué pasa en Venezuela por supuesto con esa pátina de objetividad que tiene la ONU que es otro debate que podríamos dar ahora lo cierto es que este segundo informe por lo menos en sus versiones de información que circulan en los medios, en los grandes medios dan números escalofriantes que son importantes rebatir como números que después cuando uno empieza a buscar no se encuentran muy bien pero circuló incluso la idea de dos mil presos políticos en Venezuela y que cuando uno después va a buscar no encuentra muy bien la información bueno, toda esta lucha por la información y la desinformación vamos a tratar de resolverla además de que también como te decíamos va a haber elecciones en Venezuela el 6 de diciembre pero todo en Venezuela es puja y puja y puja por eso esperemos esperemos tener la respuesta con Jennifer Mujica que está en comunicación con nosotros es responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Argentina Jennifer te saluda Julián Saúl Nuria Giniher y Federico Obrowski de revista Amartya ¿Cómo te va? Muy buenos días para todas para todos y también para todos de verdad muchísimas gracias por bueno abrir espacio como muy bien mencionas para una voz diferente ¿no? con respecto al tema de Venezuela porque siempre trato de aclarar que el problema no es una versión de los hechos sino que no dan espacio para que haya las dos versiones de los hechos y no se pueda debatir sino solamente imponer una idea que desde el punto de vista de mucha de muchos venezolanos de muchos venezolanos es totalmente erróneo y sobre todo porque bueno porque hay una verdad sobre Venezuela que no se suele decir mucho y bueno estamos siempre a disposición para dar el debate aceptar comprender y por supuesto rectificar los errores necesarios pero siempre dando el debate y dando la cara sobre lo que nosotros llamamos la verdad de Venezuela Bueno ¿cuál es la respuesta que uno puede tener ante el segundo informe de Bachelet cuando arroja números que podría permitime esto y vos por supuesto necesitamos eso que nos refutes parecen tan contundentes con respecto a lo que sucede en materia de derechos humanos en Venezuela presos políticos perseguidos abusos de las autoridades policiales cercenamientos a la oposición ¿cómo se empieza a rebatir todo esto? ¿hay material para poder rebatirlo? Fíjate bueno podemos empezar por un tema fundamental que es el análisis de coyuntura para comprender las acciones de cada uno de los actores y las actrices internacionales y nacionales referente al tema Venezuela este año es fundamental porque se logró avanzar y desde ahí creo que debemos partir se logró avanzar para que una parte de la oposición venezolana participase en las elecciones no sé si vieron las noticias Enrique Capriles que fue el contrincante histórico de Hugo Chávez y ahora después cuando Hugo Chávez desaparece físicamente está con en contra el presidente Maduro y a partir de ahí se viene el acercamiento electoral por parte de él sin embargo es bueno analizar que aunque sean diferentes actores su arte sigue siendo el mismo es decir Estados Unidos ellos accedieron a participar en las elecciones de este año y de repente se están echando para atrás nuevamente el 7 de septiembre esta noticia también se pasó mucho por debajo de la mesa más de un centenar de personas opositoras a la revolución bolivariana entre diputados alcaldes políticos se les dio un indulto político y están en la calle están libres y muchos de ellos están reconociendo este tema electoral de Venezuela entonces tú analizas el avance tal vez de los grupos de contacto el avance del diálogo parte de las negociaciones entre un sector yo siempre trato de explicarlo así hay un sector en contra de la revolución bolivariana que bueno no nos apoya y nunca nos va a apoyar está bien eso es su derecho su opinión y su posición pero mucho más allá de eso están en contra de las sanciones hacia Venezuela porque tú no puedes comprender ahora mismo el tema de Venezuela sin partir de su problema fundamental insisto más allá de los errores los aciertos y una realidad económica golpeante porque también siempre traigo a colación también de toda mi familia está allá toda mis compañeros de lucha etcétera pero bueno somos y tenemos comprensión de la historia totalmente diferente y vivimos un proceso político que nos empoderó y nos hace entender que la raíz principal del problema de Venezuela es un bloqueo constante fíjense hoy cuando estaba leyendo las noticias sobre el tema de derechos humanos en Venezuela se habla y analiza los países que están promoviendo el tema de la misión de la ONU de los derechos humanos con Bachelet y reforzando la opinión técnica en nuestro país un grupo de países incurren flagrantemente las violaciones de derechos humanos como lo es Brasil Chile y Colombia y son los primeros que promueven una resolución en contra de Venezuela entonces ahí es donde tú dices la vara con que se mide el tema de Venezuela no es la misma vara con que internacionalmente se están midiendo casos tan terribles como los que están pasando en Chile y casos tan nefastos como los que están pasando en Colombia y particularmente en Argentina donde el tema de los derechos humanos es un tema es una bandera de lucha del gobierno popular y nacional que viene desde la década del 2000 para adelante vemos como las noticias siempre apuntan a la subjetividad del común sobre el derecho humano para que obviamente se insinuye e instale una opinión pública y instale una opinión en el sentido común de la gente de que sí bueno dictadura comunismo un derecho humano porque esas son las frases más repetidas Jennifer estamos con Jennifer Mujica responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Argentina sí, totalmente me parece muy interesante hablar de lo que y la repercusión del bloqueo cuando uno ve el resultado que ha tenido el bloqueo en Venezuela tan agobiante en los últimos cuatro o cinco años que creo que que Maduro lo ha explicado en varios discursos con varias etapas ahora que estamos acostumbrados con el coronavirus a las fases ha tenido unas fases para que la gente se dé una idea el ingreso de dólares en Venezuela en tan solo cuatro años se redujo al uno por ciento el bloqueo fue tan cruel y tan y tan contundente que de cada cien dólares que ingresaban a Venezuela por la venta de su petróleo ahora ingresa uno es muy fuerte ahora me parece interesante rebatirla por lo menos la acusación se les acusa de dos mil muertos en cinco meses por lo menos esto es lo que lo que repercute con respecto a mil trescientas van sumando de operaciones de seguridad más las muertes del FAES que es una fuerza de seguridad de Venezuela más el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas y criminalísticas claro suman trescientos sesenta y seis y la Guardia Nacional Bolivariana ciento treinta y seis acá en la Argentina que los derechos humanos para nosotros es innegociar el debate por supuesto ha habido gobiernos que han ido para atrás en ese sentido pero pero cómo respondemos a esta cantidad de muertos son reales no son reales ¿cuál es la respuesta que se da a esto? fíjate más allá de comprender si son unos reales porque obviamente insisto mucho que como que hay dos versiones siempre del tema y no hay análisis realmente que apunten a la objetividad y esto tal vez es una crítica que bueno que se viene haciendo desde hace rato por la forma en que se comunica y la forma en que se da la noticia pero si vemos ahora ahora mismo ya votó la representación de la ONU Ginebra y votó a favor de renovar y reforzar la cooperación y asistencia técnica en el tema de los derechos humanos en su propio país y si Venezuela mismo está votando a favor de que vaya la misión de Michelle Bachelet quien se reunió la semana pasada con Nicolás Maduro reforzando esto es decir que hay una apertura por parte del gobierno venezolano de ni ocultar información ni sencillamente bloquear información para que no se diga y no se estudie y no se vea a profundidad cuál es la intención de este informe y si vamos a mayor a profundidad o sea como persona común y muchas de las personas que pueden ver esto al tratarse de una portavoz que entendemos lo que significó también para Chile lo que entendemos también su gestión durante el gobierno en este país para mí sin duda alguna no hay verdad y no hay veracidad en esta información o sea cualquier portavoz que llegue a ese cargo político después de una trayectoria política como la que tuvo en Chile no es una persona que trate o no tenga intenciones políticas con todo esto que está sucediendo porque no es solo el informe de los derechos humanos sobre Venezuela es el accionar de cada uno de los países el grupo de Lima como se comportó la OEA y si tú te vas más arriba es decir si haces el análisis geopolítico después de los hechos que sucedieron el año pasado en octubre y noviembre en Bolivia después de lo que está sucediendo en Brasil después de todo lo que está pasando en Ecuador vemos como es un tablero de ajedrez y como cada jugada está orquestada hacia uno asfixiar a Venezuela para que el neofascismo en la región entre completamente dos inhabilitar políticamente a líderes políticos del progresismo que significaron tanto para la región y que todavía tienen mucho terreno político por delante llámese Rafael Correa llámese Evo Morales y como esto otras cosas y bueno y si vemos también el análisis de Chile y de Colombia de todo lo que está sucediendo ahorita yo creo que nada es aislado nada es por casualidad y todo esto es parte del forcejeo del ajedrez de la geopolítica en nuestra región que sin duda alguna es la que está en mayor conflicto en estos momentos aparte en medio de una pandemia mundial Jennifer metámonos en el debate sobre la geopolítica pero con respecto a estos números ustedes los ponen en duda estos números por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto que está en duda y se tienen que reforzar y apoyamos completamente que vaya otra vez una misión reforzada en lo técnico para otra vez hacer los análisis necesarios y mostrar el informe un informe muy importante que se llama el informe sobre la verdad de Venezuela que nos demuestra y debate todo esto bueno eso es importante discúlpame Jennifer pero porque yo lo que estaba leyendo juntamente con este informe es que todos estos casos están basados en informaciones de la prensa y no informaciones oficiales que hay que decir que como vos dijiste bien Venezuela vota a favor porque Venezuela le da toda la información que pide incluso hay un montón de procesos judiciales abiertos hacia la policía de Venezuela con algún tipo de accionar que merezca ser sancionado con lo cual me entiendo yo lo que vos estás planteando es que primero que está basado en información periodística como por ejemplo el diario Infobae le cuento a la gente lo que publica Infobae que lo trata como un régimen a lo que pasa en Venezuela y además que no está contándose toda la verdad pero bueno pero que vale dejarlo claro para que no solamente sea sea una cuestión de buena cortesía saber que te entendemos lo que pensás así es así es importante como te digo bueno yo les puedo hacer llegar varios informes que ustedes lo pueden socializar en las redes que lo pueden tener como insumos internos para esto para mostrar también otra parte de la información y poder el debate Jennifer Núria te habla quería ¿qué tal? quería hacerte un comentario respecto a esto que estabas planteando acerca de bueno de la intromisión o de la apertura que Venezuela tiene para que el alto comisionado de la ONU se instale allí y justo ayer estaba ahora que estamos en pandemia y se ven tantas películas estaba mirando una película cubana del año 68 en donde había un discurso de Fidel en donde él plantea en el año 62 justo antes o en el medio de la crisis de los misiles que no va a aceptar Cuba ninguna intromisión que no necesita ninguna vigilancia ni que le vengan a mirar lo que hace o lo que deja de hacer porque tiene toda la capacidad de gobernarse a sí misma y entonces estaba pensando precisamente en esto en si bueno darle paso al alto comisionado de la ONU con Bachelet precisamente con esto que vos bien planteaste no es en algún punto ceder ante las presiones y no colabora en poner en duda estos datos que Julián decía recién digamos hacer dejarlos pasar y no ser firmes diciendo que no bueno no abre en algún sentido la puerta a bueno tal vez vengan a mirar a ver si tenemos o no tenemos a los muertos digo en realidad salir a decir no 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 los tenemos sobre todo después de la experiencia que vos recién nombrabas del golpe en Bolivia no digo fue la dejar pasar a la OEA para que mire las elecciones implicó la puerta a entrar al golpe de estado digo no es que digo estamos acostumbrados a que los organismos internacionales tengan estos roles ¿por qué dejarlos pasar y no hacer en todo caso un esquema popular de vigilancia si se quiere digamos convocar a las organizaciones de los pueblos del mundo a que vigilen si hubiera algo que vigilar yo considero que en ese sentido todos los escenarios están planteados es decir no solamente que se refuerce esta misión a nuestro país porque bueno ya es un hecho por las votaciones que se acaban de ver en las Naciones Unidas sino que también miren desde el 2014 hasta el día de hoy la cantidad de cumbres de los pueblos que se han hecho en nuestro país para esto mismo para que las personas más allá de la noticia de Infobae que te tutila todo el día entre otras pueda ver que realmente está pasando en Venezuela y tiene otra visión tiene otra óptica entonces yo creo que como que todos los frentes están abiertos y creo que estamos dados a aceptar desde un lado del otro porque cuando vemos posiciones tan extremas como la que puso el grupo de Lima que abiertamente se inició y su misión ha sido destituir un gobierno legítimo en Venezuela cuando vemos que se orquestó un presidente ficticio a través de fake news de autoproclamaciones y el reconocimiento internacional que creo que es lo más grave de todo esto que se le han dado hasta recursos otra noticia que sucedió el día de ayer un tribunal británico anuló un fallo que le daba acceso a Guaidó de lingotes de oro de nuestro país o sea el recurso de nuestro país es un presidente ficticio cuando suceden cosas tan graves como esta tal vez lo más coherente o lo más que apunta que apunte hacia las negociaciones hacia el diálogo puede ser una misión como esta pero ya hemos visto o sea yo siempre digo ya nada me sorprende de lo que quieren hacer contra Venezuela porque mencioné solamente algunas cosas también podemos hablar del atentado que sufrió Maduro o sea cualquier cantidad de cosas la intromisión a través de vida marítima de nuestro país ya cuando tratan de hacerlo mediante todas las vías tal vez este es uno de los frentes más serios más que busca la comunicación o que busca realmente yo creo que uno de los objetivos de todo esto tiene que ser que este año tengamos una resolución sobre el conflicto del parlamento en nuestro país y se unifique un solo poder legislativo para que podamos avanzar y que el país vuelva a la institucionalidad y no a un parlamento que necesariamente legislaba a hacerle la contra al presidente desde el momento uno como lo indicó desde su parlamentación entonces yo creo que más o menos se apunta hacia eso Jennifer Federico te saluda la pregunta va orientada más que nada a todo lo que estás describiendo y la situación tremenda que se vive con la presión internacional sobre Venezuela ¿por qué crees vos que todavía resiste el gobierno y el pueblo venezolano que apoya la revolución a qué se debe que hay tan arraigado tan fuerte que ante tanta presión internacional todavía como no pasó en otros países el caso de Bolivia por ejemplo tuvo Evo Morales también con una denominada revolución socialista tantos años gobernando y que también dejó al pueblo tan postergado de Bolivia y bueno finalmente la derecha logró darlo vuelta ¿a qué crees vos que se debe tanta resistencia? sin duda alguna cada vez que me hacen esta pregunta yo apunto al empoderamiento popular es decir a cómo las personas pasaron de ni siquiera saber leer escribir a comprender debatir discutir y organizarse políticamente y esto ha quedado mostrado durante todos estos años o sea el epicentro y el origen de nuestra revolución que va y está permaneciendo en el tiempo porque ya en Venezuela les guste o no les guste algún sector de la población no se va a poder hacer política sin las políticas sociales del chavismo es decir el chavismo marcó un antes y un después mucho más profundo en nuestra historia y a partir de ahí conquistar en el tiempo las reivindicaciones del chavismo creo que es tarea de todas y todos los que creemos en el proceso bolivariano y luchamos constantemente con eso a pesar de todas las circunstancias porque algo que no van a poder borrar es el hito del chavismo en nuestro país porque sencillamente transformó sin duda alguna en términos educacional en términos sociales en términos de salud en términos de vivienda entonces ese yo creo que es el principal motivo por el cual resiste la revolución bolivariana de hecho y ya espero concluir porque no sé si estoy hablando mucho a nosotros no me dio gusto hablar bastante cuando empieza la pandemia cuando hacíamos el análisis de bueno como esto puede afectar a Venezuela y desde el momento uno se pidió el cese del bloqueo porque sabíamos que tarde o temprano si hayan tomado las medidas desde el inicio de cuarentena etcétera si haya cooperación constante con China y Rusia sabíamos que de un momento u otro iba a impactar mucho en la población sin embargo otras personas hacían análisis que desde tal vez un poco de la gracia y este tema latino que tenemos que todos hacemos chistes que decía pero bueno si nosotros llevamos 4 o 5 años en una guerra constante el tema de la solidaridad ya es nuestra forma de vida y nuestra forma de andar o sea tú comprendes cómo se vive en Venezuela y primero no entiendes por el tema de la inflación por el tema de los problemas de servicios básicos etcétera pero por otro lado cuando estás en el día a día y ves cómo funciona una casa cómo se entabla conversación con el vecino cómo se complementa cómo hay otro tipo de economía tú dices no, claro estas personas a pesar de la guerra constante aprendieron a vivir así y cuando se dio lo de la pandemia dijimos ya nosotros teníamos 5 o 6 años de ensayo con esto que pase una pandemia o no la vamos a sobrevivir y nosotros dijimos bueno esta ya es la fase final de nuestros experimentos porque ha sido así y es así de verdad es así Venezuela tiene una capacidad de resiliencia impresionante y yo me siento obviamente muy orgullosa de eso es que cada vez que hace un par de semanas llegaba ese buque iraní a Venezuela y nosotros lo festejábamos pero yo creo que la gente tiene que dimensionar que estar asediados de un bloqueo que no les permite digo cuando hablamos de imperialismo no es una entelequia es una figura retórica realmente Estados Unidos decide cortarle los ingresos a un país y lo hace lo que pasa es que cuando hablamos de Irán parece que queda lejos y Venezuela la verdad que se nos hace muy próximo nos quedan algunos minutos la verdad y me gustaría hacerte dos preguntas muy concretas una es vos hablabas de la unificación del parlamento venezolano y este también producto de la novela latinoamericana un segundo presidente que lo de Guaidó es increíble como no nos queda mucho tiempo vos crees que el 6 de diciembre que es la fecha todavía no nunca 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela la intención que con esa elección se salga de este conflicto o va a seguir paralelizado la gestión del parlamento en Venezuela yo considero que se puede avanzar hacia la unificación de el parlamento ¿es una expresión de cero eso? ¿o realmente se puede? yo creo que en el sentido parlamentario se va a avanzar sin embargo considero que va a permanecer una parte de la oposición rechazando pidiendo injerencia etcétera yo creo que esto no va a cesar ¿sí? porque siempre ha sido como la teoría de los juegos o sea suma cero o no suma cero o sea es blanco o en negro no hay un planteamiento de diálogo y por más que se resuelva este conflicto mientras exista bloqueo y también creo que dependemos más de las elecciones de Estados Unidos yo no lo veo tan nacional el conflicto sino mucho más internacional entonces tenemos que ir viendo cómo se maneja todo Jennifer muchas gracias y espero no sea la única vez que podamos charlar un poquito seguramente más prontos a la elección del 6 de diciembre o algún acontecimiento necesitemos de tu voz para poder seguir sumándonos a esta desigualdad informativa que es que pasa en Venezuela y que acá sea también un lugar para generar contrapeso un beso enorme Jennifer muchísimas gracias de verdad por el espacio y bueno un fuerte abrazo saludos para todos para todas y para todes y bueno sigamos adelante que todavía tenemos muchas cosas que hacer por supuesto sigamos conectados Jennifer era Jennifer Mujica responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.